Es importante empezar un mes, empezarlo con afirmaciones, pensar que cuando pensamos en positivo, cuando hablamos en positivo, eso es lo que se va a ver reflejado en nuestra vida. Vamos a ver reflejado en nuestra vida aquella belleza que queremos, aquel gozo que nosotros queremos cuando lo estamos afirmando y sobre todo aquella paz que queremos. La primera afirmación que les voy a recomendar es, siempre cuando vas a hacer una afirmación es hacer un alto en tu vida, cierras tus ojos y repites esta afirmación. Vas a tomar una afirmación un día, durante un día estalo repitiendo 5, 6, 7, 8 veces durante el día. Lo puedes traer en un papelito y esa afirmación durante todo el día la vas a estar repitiendo cuando te acuerdes y vas a ver que tu vida empieza a cambiar dentro de las afirmaciones. Recuerden en la Biblia dice, al principio era el verbo y el verbo era Dios, y Dios es verbo, ¿sí? Dios es la palabra. Entonces, ¿qué quieres que se vea manifestado en tu vida? Esto va a ser día 1. El día 1. El día 1 puede iniciar el día que tú quieras, ¿sí? Oye, es que estamos en día 8 del mes. Tú inicias tu día 1, pero lo vamos a hacer durante 30 días. Día 1. Ahora irradio salud, felicidad, prosperidad y paz espiritual. Esto lo vas a repetir durante todo el día. Día 2. Voy más allá de mis viejas limitaciones y me expreso de forma libre y creativa. Día 3. Confío en mi yo superior y escucho mi voz interior con amor. Día 4. Me abro a la sabiduría interior, sabiendo que en este universo solo hay una inteligencia. Día 5. Cuando escucho a mi yo interior, recibo las respuestas que necesito. Día 6. Expresar las emociones es curativo. Puedo ser vulnerable sin temor. Día 7. Abro mi conciencia a todas las maravillosas posibilidades de la vida. Día 8. Me encuentro a salvo. Solo se trata de un cambio. Día 9. Reconozco que mi cuerpo es un mecanismo asombroso y magnífico. Es un privilegio vivir en él. Día 10. En mi interior veo el ser magnífico, sabio y hermoso. Amo lo que veo en mí. Día 11. Todo lo que necesito saber se me revela. Día 12. Cuando me amo verdaderamente, todo funciona en mi vida. Día 13. Soy responsable. Ahora recupero mi propio poder. Día 14. Me siento bien, siendo tal como soy. En todo momento me apruebo y me acepto. Día 15. Me relajo y reconozco mi propio valor. Día 16. Vaya donde vaya, viajo seguro. En mis viajes siempre me encuentro. Gente amable que me ayuda. Día 17. Libero las necesidades de culparme y de culpar a los demás. Día 18. Las personas que hay en mi vida son en realidad mis espejos. Mi mundo es mi lugar seguro y acogedor. Día 19. El día de hoy es un peldaño. Hace una nueva conciencia. Una mayor gloria. Día 20. Estoy muy bien. La vida es fácil y dichosa. Día 21. La libertad y el cambio están en el aire. Desecho las viejas ideas. Día 22. Mi cuerpo me lleva a todas partes con facilidad y sin esfuerzo. Día 23. Me rodeo de personas que me aman, que solo ven lo bueno en mí y en mi entorno. Día 24. Inspiro y con mi aliento envío vida a mis ojos para que vuelo todo con compresión y compasión. Día 25. Soy uno con el poder que me ha creado. En este poder participo para crear mis circunstancias. Día 26. Trabajo y la diversión de mi vida están en feliz equilibrio. Día 27. De la inteligencia divina me vienen todas las ideas que necesito. Día 28. Veo lo mejor en los demás. Les ayudo a sacar luz a sus mejores cualidades. Día 29. Comprendo la infancia de mis padres. Ahora sé que les escogí porque eran perfectos para lo que yo tenía que experimentar y comprender. Día 30. He sido creado para triunfar y agradezco el éxito que hoy tengo. Y día 31. Cuando más ayudo a los demás, más aumenta mi prosperidad. Donde yo estoy, todo el mundo gana. Como ves, son 31 días con los cuales tú puedes vivir con esa afirmación durante todo un día. Tu vida va a ser diferente. Decreta lo mejor y lo mejor va a llegar a tu vida. Recibe mil y un bendiciones.